¿Qué crees que estoy haciendo? Hmm, pensemos en esto. Estás aquí para espiar a alguien, pero parece que no eres capaz de hacerlo. ¿Qué dices? ¿Por qué se supone que debo espiar a Dilbert? No lo sé, quizás curiosidad femenina, o tal vez un poco de celos. Lamento que tu teoría esté tan equivocada, al contrario. Me escondí aquí para que no pensaras eso. Yo ya me voy. ¿Por qué no te vas con tu mujer? Ex-esposa. Hablan como si fuera tu mujer. La mujer de Bulut, esto y aquello. Estoy más que segura que olvidaste decirle a la gente que es tu ex-mujer. Está celosa. ¡Qué maravilla! Asala malecuni misericordia de Allah. Asala malecuni misericordia de Allah. Asala malecuni misericordia de Allah. ¡Gracias! No desprecies al pueblo de Ruinazakir. Haz ruina con tesoros. ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué parece que no me conoces? ¡Gracias! ¡Hiljaz! ¡Ah! ¡Ah! Bienvenido, Iljaz, hijo mío. Ven, ven por aquí. ¡Gracias! Sí. Ten, tómalas. ¡Gracias! ¿Té? ¿Tomarás té? Por supuesto ¿Viniste a dar el pésame? Ajá No sé cuántos días murió ¿Lo estás pensando ahora? Me tomó un tiempo perdonarte ¿Me perdonaste? Me pregunto si Dios lo hizo ¿Té? Hatasız Kul olmaz Hata'mla Sev beni Dermansız Dert olmaz Dermada Sal beni Amén.